Entre más conocemos la perfección de los seres vivos y sus mecanismos, más nos acercamos a comprender la belleza del cosmos en todas sus manifestaciones. Pero antes de clausurar una primera parte de mi serie, que la podría llamar Fractal ADN, voy a permitirme preparar una placa de observación. Voy a colocar una pequeña placa para cubrir, voy a secar y voy a venir al microscopio. Y como a veces tengo problemas, se me apaga. Voy a colocar una célula. Lo más. Sí. Y en esta parte, si podemos decirlo, encontramos en esta parte una célula y aquí encontramos el núcleo. Es aquí, perdón, en el núcleo, en donde va a estar empaquetado, almacenado el ADN, de una manera inteligente. Para ello, los biólogos, desde hace aproximadamente 35 años, propusieron encontrar la explicación de cómo una longitud de aproximadamente 2 metros que mide el ADN puede estar contenido en este pequeño espacio, el núcleo de una célula, cuyo tamaño corresponde aproximadamente a una centésima parte de un milímetro minúsculo. Para ello, contaron con la ayuda de unos modelos fractales propuestos por el científico Peanock. Peanock desarrolló un modelo fractal que me permito presentaros de una manera muy simple. A partir de un motivo, de un hilo en estas condiciones, haciendo una enorme cantidad de iteraciones, reemplazó con el mismo motivo, pero en una escala más pequeña, un cuadrado. Y de esa manera, lo llevó a un volumen, a un cubo. Porque no hay que olvidarse que el núcleo es, está compuesto de un volumen. De esa manera, con el modelo de fractalidad de Peanock, espero que no vaya a... exactamente, ahí creo que va mejor. se llegó a la conclusión de que efectivamente había una similitud, puesto que en el núcleo, en el núcleo de las células, se encontraban paquetes. Estos paquetes se envolvía el ADN, y producía una especie de madeja. Esta madeja, cada fibra se iba enrollando de esta forma. si observamos, se va enrollando la fibra, y, al final, se encuentran, como decía anteriormente, lo que se ha denominado un glóbulo fractal, que sería la manera como está contenido el ADN en el núcleo. Así, se puede decir que el núcleo optimiza su espacio. La organización de este glóbulo fractal permite que los genes que son similares, por ejemplo, y que van a producir proteínas para formar los músculos, para formar los huesos, en el caso de nosotros, por ejemplo, estén situados relativamente en regiones cercanas. Por ejemplo, los genes que van a codificar toda la parte de, por ejemplo, las hormonas, los sistemas ligados al sistema endocrino, estarán situados en otra región cercana. Y así sucesivamente. Esta situación encontraron también los científicos en la parte experimental estaba ligada a otra situación fractal. El hecho de que las fibras cada vez se reproducían de una manera fractal, haciendo, si se puede decir, entradas más pequeñas cada vez, más pequeñas cada vez, pero con el mismo motivo, llevaron a que se establezca el hecho de que el ADN nunca va a formar nudos en esta gran madeja o ovillo. Pero tampoco nunca se va a repetir su trayectoria. Y esto es debido, como dije antes, al modelo fractal de Hamilton. cada punto. O sea, si se quiere, comienza, cada punto sigue sin nunca repetirse. Y así sucesivamente. Continúa, continúa, y así sucesivamente. Y así sucesivamente. Y así sucesivamente. Con esto, se puede decir que esta característica de organización va a permitir que la mayor información pueda estar contenida en un mínimo de espacio. Esto, gracias a la fractalidad que presenta el ADN. actualmente, en la búsqueda de vida en otros planetas, una parte de los exo biólogos y los biofísicos se han planteado que la búsqueda de vida inteligente debería basarse en la búsqueda de ADN. puesto que esta característica de inteligencia fractal en el ADN puede permitir la presencia de vida en manifestaciones totalmente diferentes a las que conocemos en nuestro planeta, pero el solo hecho de encontrar moléculas de ADN permitiría estar en la presencia de una vida inteligente en su expresión la más resumida. Espero no haberos cansado durante estos videos que trataron ya bien se ha cerrado la fractalidad sobre el ADN y la unión entre las dos puesto que son conceptos relativamente teóricos pero de nuevo vuelvo y repito es muy importante conocer todas las características de nuestras células de nuestro ADN para poder conocernos más en profundidad. Os agradezco la paciencia que has tenido y os agradezco vuestras visitas de antemano. Os espero en mi próximo programa que espero sea un poco más ligero. Gracias. 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 Gracias.